Vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que necesitas descargar, obviamente es el MySQL. La liga para descargar MySQL la voy a poner en la descripción del video, es esta de aquí. Y yo recomiendo que descargues la versión de 435 MB de Windows 10, de Microsoft Windows. Si tienes otro sistema operativo como Mac o Linux, entonces este video ya se sale de contexto para hacer eso. Yo estoy viéndolo con Windows. Damos clic en descargar y vamos a ignorar esta pantalla de logueo. Te piden crear una cuenta pero no es necesario. Aquí abajo se encuentra una liga donde puedes descargar el instalador. Yo ya tengo el instalador descargado, entonces no necesito volverlo a descargar. Si me voy a la ubicación donde se encuentra y ejecuto el instalador, me va a aparecer esta ventana. Si tienes ya MySQL preinstalado, aquí puede aparecerte la opción antes de esta ventana de actualizar ya sea MySQL Workbench, que yo ya lo tengo instalado. O MySQL en caso de que ya lo tengas instalado. Yo tengo Workbench, que es el IDE para dar de alta los modelos de base de datos y conectarse a base de datos, pero no tengo MySQL en sí. Voy a agregarlo con el botón agregar. Y aquí arriba, vamos en la parte izquierda de este cuadro, vamos a ver MySQL Servers. Vamos a expandir esto un poco. Me vuelve a poner MySQL Server de nuevo. Y otra vez MySQL Server 8.0. Y por fin está esta opción, MySQL Server. Esta es la opción que voy a elegir, MySQL Server 8.0.28x64. Voy a presionar esta casilla que dice Permitir seleccionar características para personal los productos. En caso de, no es necesario, pero en caso de que necesite cambiar algo, como por ejemplo la ubicación donde se va a almacenar, pues es útil. Ok, esta es la parte que se habilita. Entonces, básicamente, pues todo esto lo voy a necesitar. No voy a remover nada. Y me va a decir qué es lo que va a instalar. Ahora hay que esperar a que termine de instalar MySQL Server. Ok, ya lo tengo instalado. Y ahora ya está listo para ser configurado. Ahora, aquí es donde empieza lo importante. Dependiendo de qué configuración requieras, de si vas a mantener el puerto 3306, el protocolo X igual. Yo, por lo general, como esto es un demo, un tutorial, voy a dejar todo esto tal cual. No va a ser. Esto va a ser una computadora de desarrollo. O sea, se espera que solo se utilice localmente. Y aquí es donde nos piden nada más un método de autenticación. Yo voy a utilizar un password normal, así lo que se elige por defecto. Y mi password va a ser para esta base de datos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y sí, ya sé que es un password débil, pero no importa. Y voy a agregar una cuenta. Yo acostumbro poner una cuenta que se llame admin. Que pueda entrar a todos los hosts habidos y por haber. Y sea su role, database administrator, o sea, un DBA. Autenticación por MySQL y también 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ya. El password que definimos arriba es para un usuario específico que se llama root. Entonces es el usuario que pueda hacer y deshacer y hacer de lo que sea. Este es otro que es el que yo voy a utilizar por lo general. Que también tienen los mismos poderes, ¿no? Entonces cualquier cosa que salga mal puedes utilizar la cuenta de root si necesitas tener acceso a algo especial. Vamos con siguiente. Ok. Ahora en esta pantalla, pues igual se va a dejar todo normal, así por defecto. No hay nada que cambiar aquí realmente. Y ahora vamos a ejecutar. Esperamos a que termine de instalar todos los servicios. Terminamos. Ahora siguiente. Y ya, eso es todo para instalar MySQL. Ok, aparentemente ya tenemos instalado MySQL Server. Entonces voy a tratar de abrir MySQL Workbench, que es el IDE utilizado para este tipo de conexiones. Y voy a tratar de conectarme o de ver si tengo una conexión al localhost. Como root. Y voy a poner el password, dos, tres, cuatro. Y tratar de ver si puedo conectarme hacia mi propio servidor. Aquí me dice que exitosamente ya logré conectarme a mi propio servidor. Entonces voy a darle OK. Y ya tengo yo una conexión con root a localhost, ¿no? También puedo crear una con admin, pero pues para este video creo que está bien. Si nos fijamos, nada más veo yo una base de datos que se llama sistema, que es la propia de MySQL. Y pues no la voy a necesitar aquí, ¿no? Algo muy importante que hay que ver es que dónde se guarda la información. Por ejemplo, si yo creo una base de datos que se llame create database. Y le voy a poner prueba 1 o prueba DB. Tal vez así, ¿no? Y ejecuto este comando. Ahora ya si refresco yo los esquemas, voy a ver prueba DB. Aquí, ¿no? Ya creé una, ya creé yo una base de datos. Está vacía, no tiene tablas. Pero va a servir para explicar algo aquí rápidamente, ¿no? Si yo me pregunto dónde se encuentran ubicados los datos de esta base de datos que acabo de crear. Eso debe de encontrarse en el disco duro C. En archivos de programa, me parece. Y por aquí debe de estar MySQL. Aquí está. MySQL Server. A ver...